La melodía perfecta Como la brisa que mueve mi ropa A paso frío como un cubo de hielo Somos pacíficos como el océano Amor de dama con su caballero Si me tocara pedir un deseo Quisiera que viajaras con Morseo Pasear la luna y que cuando la toques Dejes todos los pensamientos feos Ya llegó Un momento de despegar El cielo lo puedes tocar Le llaman experimentar Ya llegó Un momento que yo esperaba Y se me cumplió Se me cumplió Y llegó el amor Sientes como todo El ritmo te envuelve Y bailando sientes Que todo se pone mejor Ya llegó Un momento que yo esperaba Y se me cumplió Al fin llegó el amor Cada noche al acostarme Pienso en todo lo que debo Conocer Y si el medio se me acerca Me le escapo y me atrevo Yo lo sé Armonía eficaz Algo subliminal Hecho con las ganas De experimentar Como la brisa que mueve mi ropa A paso frío como cubo de hierro Somos pacíficos como el océano Amor de dama con su caballero Si me tocara pedir un deseo Quisiera que viajaras con Morfeo Hacia la luna y que cuando la toques Dejes todos los pensamientos feos Ya llegó El momento de despegar El cielo lo puedes tocar Le llaman experimentar Ya llegó El momento que yo esperaba Y se me cumplió Se me cumplió Al fin llegó el amor Sientes como todo El ritmo te envuelve Y bailando sientes que todo se pone mejor Sientes como todo El ritmo te envuelve Y bailando sientes que todo se pone mejor Oh, 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 oh Premio Pets Oh, 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 oh Romina para mi solo Oh, 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 oh La melodía perfecta Oh, 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 oh 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 Ya llegó El momento que yo esperaba Y se me cumplió Al fin llegó el amor Sientes como todo El ritmo te envuelve Y bailando sientes que todo se pone mejor Sientes como todo El ritmo te envuelve Y bailando sientes que todo se pone mejor Quinta edición Premios Pepsi Music Chau, chau, chau Chau